Bienvenidos y bienvenidas a un speedrun en creativo el día de hoy Vamos a hacer un speedrun en creativo, hay gente que lo hacen difícil, hay gente que lo hacen extremo Vamos a hacer un speedrun en creativo El día de hoy, Minecraft con shaders 1.17 A ver cuánto nos vamos a demorar El contador empieza a correr desde que ponemos el primer bloque Para que no nos demoremos tanto en buscar objetos, en buscar un lugar plano y demás Por ejemplo acá, un buen lugar plano Vamos a planar un poquito más Acá vamos a hacer un portalcito, un ojo de Ender Y comienza esto en 3, en 2, en 1, tiempo Necesitamos poner 3 bloquecitos, ponemos los ojitos de Ender bien colocados Porque si lo coloca en chueco esto no funciona, así que tienen que ser bien derechitos Acá que tenemos, también para colocar el portal 7 Buen speedrun en creativo Bastante agotador Al final como que se nos puso un ojo medio doturnio Pero lo arreglamos en un instante Espero que me puedan superar en tiempo Espero que ahí suban sus speedrun en creativo igual que yo A ver qué tiempo hacen Hasta el momento yo creo que hice bastante buen tiempo Lo estarán viendo en pantalla o con un cronómetro ahí en edición Así que, sin más nada que decir Muchas gracias 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 Gracias